de Héctor Espinosa Valenzuela, exdirector general de la Policía de Investigaciones, imputado por malversación de caudales públicos provenientes de gastos reservados, lavado de activos y falsificación de instrumento público. ¿Qué significa esto, Claudio Rojas? Bueno, acaba de terminar una tremenda audiencia, larguísima, de tres días aproximadamente, y ahora el magistrado había pedido a Salomón de la Tapa un receso para volver a las tres y media y decir su resolución. Si acogía o no las cautelares solicitadas para Héctor Espinosa, su cónyuge, y su palo blanco ahí, el pobre PDI que tenía que llevar los depósitos. Villa Blanca. Secretario. El secretario, el asesor personal, no sé por qué no era como secretario. El subsecretario, el subcomisario. Sí, el subcomisario, pero que el subcomisario no hacía nada, se dedicaba solamente a hacer depósitos en los bancos de Espinosa. Ya, vamos al fondo del tema. De respecto a la señora María Magdalena Neira, se presucitó una discusión respecto a si ella efectivamente solamente había cometido el delito como autora del delito de lavado activo, porque también se le estaba solicitando por el Consejo de Defensa del Estado que se le tuviese como participante del delito de malversación de caudales públicos. Ya. Pero la magistrada cortó el chique diciendo que malversación ella no podía cometer. Si bien ella es funcionaria pública, porque recordemos trabaja en el Servicio de Impuestos Internos, no ocupó su cargo en el Servicio de Impuestos Internos para malversar los caudales públicos, por lo tanto este sujeto activo calificado no le podía ser aplicado a ella. Y por lo tanto solamente podía ella cometer el delito de lavado de activos. En ese entendido, respecto a María Magdalena Neira, la cónyuge de Héctor Espinosa, prisión preventiva, arresto domiciliario parcial. O sea, solamente en la noche ella va a estar recluida en su domicilio. Ya. Respecto de don Eduardo Villablanca, este secretario, asesor personal que acompañaba a Neira y que hacía los depósitos, se le imputaron dos delitos. El delito de lavado de activos y además el de cómplice en el delito de malversación de caudales públicos. ¿Ya? Respecto de esta persona, se había solicitado la medida cautelar de arresto domiciliario total. Y la magistrada también estuvo totalmente de acuerdo en que respecto a esta persona se cumplían todos los requisitos porque eventualmente la solicitud del Ministerio Público parecía completamente fundada. Y dijo, respecto a Héctor Espinosa, aquí nos tenemos que detener para hacer un análisis. Porque a Héctor Espinosa se le imputan los tres delitos. Lavado de activos, falsificación de instrumentos públicos y malversación de caudales públicos. Ojo, la falsificación de instrumentos públicos es porque la Fiscalía dice que los certificados de buena inversión que son esos documentos que tiene que hacer para gastar los gastos reservados y que se envían a la Contraloría para la avisación supuestamente los había falsificado porque él decía que los había gastado bien y en verdad se había llevado esa platita para el bolsillo de él o de su cónyuge. Entonces, respecto de esos documentos es que el Ministerio Público habla que hay una falsificación. Respecto de él, dijo, efectivamente, en el delito de lavado de activos, sí, lo encuentro tremendamente configurado porque la prueba que presentó el Ministerio Público es tremenda. Realmente no cabe ninguna duda respecto de la participación en el delito de lavado de activos porque efectivamente podemos presumir de que de su sueldo, de funcionario público, que es el único que podía tener, eventualmente ha recibido ingresos que no ha podido justificar y que eventualmente se presuponen que vienen necesariamente del otro delito que es el de malversación de caudales públicos. Por lo tanto, Héctor Espinosa, tenemos clarísimo de que ha participado en malversación de caudales públicos y además el lavado de activos por los 146 millones de pesos que se le imputan. Además tenemos el delito de falsificación de instrumentos públicos que según la magistrada también fue un medio para poder cometer el delito de malversación de caudales públicos que eso es lo que habían los abogados defensores pero ella lo consideró un delito independiente. Todos estos antecedentes hacen presumir que don Héctor Espinosa es un peligro para la sociedad y decretó su prisión preventiva, su ingreso inmediato a un recinto carcelario. Pregunta, mi querido abogado, pregunta mi querido abogado. Se decreta la prisión preventiva, ¿le avisan para que él se presente a la cárcel o al donde tenga que cumplir la presión preventiva o van a mandar a sus exfuncionarios de la PDI a buscarlo y a detenerlo? ¿Cómo funciona? me arruinaste porque aquí viene toda la gracia mandame un whatsapp viejo y avísame aquí viene toda la gracia porque el carácter espinoza se ha ido en prisión preventiva era lo obvio, tenía que irse en prisión preventiva eso no estábamos llegando a ninguna papita las papitas se las voy a contar ahora yo encuentro que sí, perdona Claudio pero yo encuentro que sí, que estamos hablando de un director general de la policía de investigaciones, cuando ya tenemos a tres generales directores de carabineros entonces que quede en prisión preventiva es una señal pésima pésima porque significa que esta persona es un peligro para la sociedad y tiene que estar privada de libertad mientras dure la investigación y esta persona era la que estaba a cargo de la policía de investigación entonces de verdad yo encuentro que eso ya es bien impresionante no lo veo como un pelo a la cola ese mismo raciocinio que tú acabas de hacer fue el mismo que utilizó la magistrada para justificar porque él era un peligro para la sociedad dijo, él según el mandato constitucional, siendo el director de la policía de investigaciones quien tenía que investigar la comisión de los delitos era quien estaba cometiendo los delitos señor, su conducta es tan reprochable que usted sí que lo consideró un peligro para la sociedad absolutamente es que finalmente con todo lo que hemos visto es como, ¿y ahora en quién confiamos? exactamente o sea, de verdad es como ya no se puede confiar en nadie o sea, estamos súper expuestos uno ahora podría decir ¿y quién más? ¿y qué más ha hecho? ¿y quién más lo ha hecho? ahora, ya pues, cuéntame cuéntame la papita la papita la papita ya pues, cualquier persona porque este es el chile uno y el chile otro cualquiera de ustedes no se hubiese cometido este delito cuando se decreta nuestra prisión preventiva la magistrada te despacha orden de detención y te mandan a la policía a buscarte ya sea de a la policía de carabinero o investigaciones a buscarte para tomarte detenido y llevarte a cumplir a tu la prisión preventiva donde se haya determinado ¿verdad? sí lo mismo, por ejemplo siempre les traigo de colación el caso de Nano Calderón se decreta la prisión preventiva lo van a buscar los carabineros se lo llevan y lo llevan al cumplimiento donde tiene que ingresar ¿se acuerdan? no me acuerdo el Santiago 1 al tema del hospital así funciona, ¿verdad? bueno en este caso la magistrada le dice al abogado recordemos quién es el abogado de Héctor Espinosa Luis Hermosilla Muchito Hermosilla ya le dice la magistrada Don Luis tengo que hacerle una pregunta como ya he dictado la prisión preventiva necesariamente debemos hacer ingresos de su imputado al centro de obligación de libertad ¿despacho la orden de detención? ¿o usted lo lleva? y se lo digo por deferencia a usted Don Luis quiero saber su opinión ¿así mismo? a mitad de nariz dicen muchas gracias magistrado por la deferencia se lo agradezco mucho mañana a las 9 de la mañana estamos en tribunales y yo le llevo a Don Héctor Espinosa para que comience a hacer cumplimiento de otro planeta y lo peor de todo es que nadie liga todos callados todos callados o sea hoy en día si Héctor Espinosa hoy día en la noche agarra un helicóptero agarra un avión se va de Chile se nos va a cualquier parte se nos esconde es porque Don Luis Hermosilla está de garante del cumplimiento de esa medida o sea esto entre caballeros esto a la inglesa yo confío en que usted va a cumplir la palabra es de otro planeta realmente si tienes plata para pagar un buen abogado vas a tener hartos beneficios compadre Dios mío que tremendo pero fue así tú no estás haciendo una caricatura de la situación fue así tal cual Claudio la magistrada le dice a Luis Hermosilla al abogado por deferencia a usted le doy la opción de elegir no no es por deferencia a usted por deferencia a usted no voy a despachar la orden de detención inmediatamente Don Luis usted lo puede conducir que prefiere que hagamos y ahí Lucho lo primero que quiero es agradecer gracias por la magistrada por la deferencia por mi persona y no se preocupe que yo me voy a preocupar mañana de conducirlo a tribunales para hacer la audiencia contra la detención mañana a las 9 de la mañana estamos en el tribunal para que usted haga todo el proceso y lo podamos hacer en el ingreso que a todo esto el cumplimiento está claro por ley lo va a hacer en una escuela de investigaciones ahí va a quedar privado de libertad esta persona y no en un recinto carcelario común y corriente ¿cuánto plazo dio la jueza para la investigación? oye justo y va a ver eso está en el debate de la ampliación de cuánto era el plazo de investigación y justo me puse que conectar y ahí me perdí la parte de eso pero yo creo que por lo menos para hacer unos 200 días por lo menos no puede ver porque me conecté cuatro meses me están diciendo acá que finalmente decretó la jueza y dentro de las cosas que me llamaron la atención lo que sucedió hoy día en este proceso de formalización Claudio tiene relación con que uno no interviniente asegura que 146 millones es lo que pueden demostrar pero ellos están seguros que la malversación de fondos públicos es de muchísimos millones más eso es efectivo eso es efectivo y el periodo ya lo conversamos el día de ayer que se ha fiscalizado entre el 2015 y el 2017 y que solamente se pueden acreditar estos 146 millones de pesos corresponde a que los dos imputados tanto Espinosa como su cónyuge cometieron el grave error de depositar directamente en su cuenta estos dineros si no hubiesen hecho eso si no hubiesen hecho eso no hubiésemos tenido como pillarlo gracias a Dios lo hicieron y gracias a Dios podemos agarrarlos y meterlos presos pero de otra forma no hubiésemos podido y se presupone de que eventualmente la cuenta de Villanueva de Villablanca perdón también fue revisada y también fue utilizada para hacer depósitos con 30 y tantos millones exactamente también se piensa que Villablanca en algún momento de lucidez comenzó no solamente sacó la plata o no la comenzó a depositar en la cuenta directa de Espinosa ni de su cónyuge ni de él sino que comenzó a ocupar otras personas y esas otras personas son las que aún la fiscalía no ha podido detectar pensemos que aproximadamente se entiende que en estos periodos entre el 2015 y el 2021 Espinosa más o menos manejó alrededor de 1.300 millones de pesos por concepto de gastos reservados aproximadamente de esos 1.300 millones de pesos solamente se pudo acreditar 146 millones que realmente sacaron pero se piensa que la suma es muchísimo muchísimo más grande de lo que eventualmente pudo acreditar el Ministerio Público